¡Suscríbete al canal! Bueno, si en los últimos 4 o 5 capítulos, pues resulta que Dalbert estaba hablando con nosotros por Steam y como Dalbert el PC de mierda no va bien para grabar por Steam, pues no le funciona y no se los escuchan las voces, básicamente. No es el PC de mierda, es el Action. El Action no reconoce el chat de voz de Steam, con lo cual cuando estoy hablando yo por Steam y estoy grabando un vídeo a los que están en Steam hablando conmigo, eso no se lo escucha. Bueno, si queréis os explico una breve explicación, obviamente, de lo que han sucedido en los últimos episodios. Venga, explígalo. Una luna roja, o sea, horda de cada séptimo día, más construcción de la casa, lo que veis ahora. Es verdad, no... Bueno, sí, sí lo saben, coño. Pero, ¿qué decir? Ellos han visto los episodios. Lo único que no han visto... Si no lo han visto. No han escuchado lo que habéis dicho vosotros. Bueno, ya estoy. Mira, poned en los comentarios si este es el primer vídeo de la serie que veis. No creo que haya nadie así. A ver si hemos captado alguno nuevo. No creo que haya nadie en este episodio. No hace falta que os suscribáis ni nada, pero siempre podéis decir si este es el primer vídeo. Espera, te voy a quitar esto. Aquí yo graseando un poquito, bastante, de cosillas. Yo ya me iba, ¿eh? Yo me voy a cazar, ¿no? Vale, pues prepárame... ¿Qué es lo que necesitamos para cazar? Yo tengo la moto. ¿Moto? ¿Qué más? ¡Uy, gasolina, gasolina! Gasolina, es verdad. Voy a vaciar mi inventario a tope. Eso también es lo importante. ¿Pero sabes lo que es a tope? Por lo siguiente. No, yo lo que voy a hacer va a ser dejarme todo el agua a este. Voy a intentar llegar a algo de comida porque es importante. Voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto. Esto es lo importante. Esto también, esto también. Vale, esto se deja. Los vendajes también. 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 También, esto también. También, que es una jada hecha de mierda. Venga, ya está. ¿Tiene la gasolina? Eh, gasolina, a ver, necesita gasolina. Yo necesito gasolina. Tengo que dejar antes tres de gasolina, pero con esto hacen una puta mierda. No, no necesito gasolina. ¿Tienes o no? Tengo tres. Tres, con eso no haces una mierda. ¿Cuál es la moto mía? La tuya, yo que sé. A ver, la que tiene... Espera, espera. Eh, o sea, el zombie. Tú, Dalbert, necesito gasolina. ¿En serio, dónde hay? Está gritando. Venga, vámonos rápido. Pero que necesito gasolina, Dalbert. Yo también, solo tengo dos. Por ciento. A ver. ¿Qué vas a hacer? Toma, te voy a meter aquí dos, dos... No, no te lo meto porque... Dalbert, a ver, en serio... Toma, toma, vente fuera, que tengo gasolina. Toma. ¿Cuánta tienes? Toma, eso méteselo en tu moto. Más de cien. Bueno, a ver... ¡Ah! Dalbert. Ya está, me da bien que no existe ese. Anda, que ayudo. Es que te mataba. A ver, gasolina. Venga, ya está, de sobra. Vámonos. Un resuelo ahí. Vamos para el bosque, ¿no? En serio, 500 me han dado 22 solo. Espero que no te tengo traqueado. Son 2000 de esto. Esperate, yo también te tengo que traquear para empezar. Vamos a ver el mapa y vamos a ver hacia dónde vamos ahí, ¿vale? Hacia el verde. Sí, hacia el verde, sí. Vale, vamos a intentar... No hay... No hay... Vamos a intentar no... No ir... Vamos a ir para allá, así no nos encontramos con las cuevas y no nos metemos ahí. Ven corriendo, tú. Vale, ven. No, ya voy a un moto. Búscame. Sí, sí, pero si estáis justo detrás tuyo. ¿Me teréis traqueado? ¿Pero si estáis justo detrás tuyo? Sí, te teréis traqueado. Vale, pues venga, para adelante. Dios que a mí no... El césped se genera donde tú pasas, tío. Qué épico. Sí. Yo soy un generador de césped. No, a mí... A mí se me genera un... Dos o tres metros por delante mía. A mí también, pero claro. ¡Venga! ¡Uy! Casi atropello una zombie. Pero una cosa, ¿la moto se jode si tú atropeas zombies o cómo va eso? Sí, hombre, se rompe un poquito. Pero después se rompe. Vale, cuando tengamos... A lo mejor un... ¡Eh, mira, tienda! Esto es tela... Eso ya lo he lorteado yo hace un poquito, ¿eh? Hace un no sé. Pero el coche... El coche lo voy a... No, no, estaba pensando en desmantelarlo, pero no dejarlo. Nada. Mira, aquí hay un ciervo. ¡Uy, agua! ¡Ay, ay, ay! Agua. ¿Dónde está el alber? ¿Dónde está el ciervo? Ahora. Aquí he muerto. ¡Ahí va! ¡Ha atropellado! ¡Eh, una casa! Sí, la lutemos. Venga, vamos. ¿Has pillado la piel del ciervo? Sí, todo el ciervo. Vale, pues misión cumplida. Ahora ya podemos listar. Ahora voy a recoger la moto. A ver, estas casas tienen pinta de tener aquí algo importante. A ver... Recuerda donde dejas tu moto para no coger la mía ahí. Sí, sí. La mía es la que tiene la batería. Bueno, la batería es la ule. A ver, vale. En esta habitación no hay nada. Bueno, sí, no hay nada. Aquí hay neumáticos, mira. Perfecto. Yo lo tengo de arriba a abajo. Y tú de abajo a arriba, ¿no? ¿Sabes? Vale. Ahí estás. Ahí hay camas. Puertas. Ah, una terrazita. Qué guay. En estas casas no suele haber nada en la mierda. No. El baño para conseguir algo de... Mira, no tiene ni baño. Me gustaría una linterna, en serio, tío. Para poner a mi... Tú, a mi guay. La estática que tienes tú es muy basta, eh, Abel. Tú ahí, zombies, vámonos. ¿Tú en serio, Albert? ¿Tan cobarde? Vámonos. Venga. Vamos, venga. Esta es mi moto, esta es. Chéreme. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Guaco! ¡Uy! Yo creo que he dado un bloque imposible, vago. Vale, para allá. Vamos a ver qué voy a esta zona. Me baja el volumen... Me ha querido arcilla. Voy a ir a cambiar la velocidad de arcilla. ¡Eh! Lo voy a romper la esta al final, eh. ¿Está muerto? Sí. Vamos. Está lleno de zombies toda esta zona, eh. Bueno, lo rompe ya. Buah, me está generando el mapa al lado. Mira, encontró caminito. A ver, pues le voy a seguir. ¡Un oso, un oso, un oso! ¿Atropellalo? No. Lo veas tú. Pues vale. A ver. Bueno, he atropellado a un zombie yo. ¿Dónde está el oso? Ven, ven. Aquí, aquí. Frenate. Vale, ¿dónde está el oso? ¿Allí? Sí. Ahí abajo, mírame. Mira donde estoy mirando. ¿Qué? Mira donde estoy mirando. Ya, ya. ¡Frenate! Vale. ¡Pantai! ¡No me ha atropellado! ¡Ah! Lo matas atropellándolo. ¡Joder! Hay un conejo ahí, eh. Un conejo al lado, sí. Cárgetelo. ¡Hala! ¿En serio le he sacado? ¡Uf! De un golpe. ¿Es cagado al oso? Al conejo no. ¡Uy! Se ha rencallado la moto. A mí es que se me han dejado las ruedas. ¡La has jodido! Tú, Dalbert, se me ha roto. ¡Uy, la tú! El impacto así no lo has soportado, eh. Es que no puedes hacer eso, en serio, Abel. No ha soportado el impacto la moto, eh. Necesito componentes. ¿Tienes un repair kit, Dalbert? No. Es que ya te vale, en serio. ¿Puedes hacer uno, Dalbert? No. ¿Por qué no? Pues no tengo aceite ni... Ni todas estas cosas. ¿Yo tengo aceite? Ve para acá y conseguir cosas y traerlo. En serio, es que no puede ser, hombre. Ya te vale. Pero que esto hacerlo mola un huevo, tío. ¡No, pero es que chocarte! Si hubiese salido, lo hubiese hecho, ¿vale? Voy a... Bueno, ya me trajo el cuello yo, joder. Voy a casa, ¿vale? Tengo la moto echando fuego. Se apaga la... ¿La moto pasa algo si está ahí? Espérate. ¡Tú, que sigue la moto sola! Corre. ¿Qué le pasa a la moto? Está jodida, la mía. También. ¿Tampoco se mueve? Le queda muy poquito. ¿Qué hacemos tú? Pues ve para casa sin chocarte. Vamos a ver. Está echando fuego, chaval. Voy a intentar ir... Eso no es bueno, ¿eh? Por un marcador donde te ha dejado la moto. Sí, sí. Es que está aquí. Si con motos de mala calidad no puede ser. Si tuviésemos piezas flaules... Bueno, que llego rápido a casa. Hay aquí un cerdo, pero no me va a parar. Pues sí, venga. ¡No! ¡Recarga! Hostia, la moto creo que ha seguido sola. ¡Vamos a ver, tío! Y el cerdo ha desaparecido. ¡Me cago en! Ah, no, está aquí. Vamos a ver si encontramos la moto. Yo iba de ahí en el salir de Cielo para hacia allá. Por lo cual, joder, se ha chocado al final. Ha seguido para adelante sola y se ha chocado. Oye, Batu, la... 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 También está en proporción, ¿verdad? Mi acta. Pero voy a cambiar el... Para salir... La batería. A ver, porque estoy muy cerca. Pero hemos que no... ¡Corre! ¡Speedrun, venga! Es que el problema es que no puedo volver. Porque la moto no está en condiciones. Tendría que volver con la otra. Oye, con la otra. ¡Guau! ¿Cómo queman? Si. Eso es como que la otra esté bien. ¡Eh! ¡Ponto! Ya está. ¿Pero qué es lo que se te ha roto? Nada. La que se me había acabado la batería de los cascos. De la moto, digo. Ah, de la ropa, todo. Las cuatro primeras cosas. ¡Joder, chaval! El asiento, las ruedas, el manillar y el chasis. Si eso trae un... Trae un... Un ascuanto triple kit. Sí, ya. ¿Otra vez se me ha duplicado el inventario de la moto? No lo sé, macho. Pero está súper jugado eso. Pues voy a dejar armarles a ver qué pasa. Ah, no, no, no. No, 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 no. Ah, sí. Carne. Tendría que carne. A ver, lo dejo ahí. Me cago en la madre. Pero aquí hay una puta horda en casa. Tráigatelos. Sí, venga. Me han enfrentado un bicho de esos. Vaya. Lo siento. A ver, yo no puedo volver. Tengo la esta jodida también. Tío. Hostia. Vamos a ver si puedo. Joder, en serio. Tú. Voy a hacer una cosa. Salta del juego. Salido. ¿Qué vas a hacer? Re-iniciar, porque hay muchos zombies y no estoy yo aquí. Va a matar. ¡Ah, te cagas! Lo sé, lo sé. Verdad es que no estoy. ¡Ah, en serio! Si tengo que hacer el repair kit y todas estas cosas, vamos. No, pues avísame cuando estés y así entro. Estoy entrando ya en el juego. No, cuando estés del repair kit y estés en mi posición. Vale, da igual, no la verás, la posición. Has marcado donde está la moto, ¿no? La tienes a mano. No, no la tengo a mano, no. La tengo al lado. No envíes estimazos. Vale, yo no te he enviado. No, vale, eso espero. Vamos a ver. Guay, ahora he conseguido bastante... Carna buena. Vale, vale, vale. A ver, repair kit. Esto lo había dejado yo aquí bastantes cosas de estas, ¿no? Me acuerdo yo. Aceite. Necesitamos aceite. ¿Qué más? Tela. Aceite, tela, la chala. La tela. Lo he cogido. ¿Qué más? No sé. Cinta. O glue, o qué era. Joder. Ah, sí. Cinta, hierro, aceite. Vamos a ver. Con 8. No, vamos a intentar conseguirlo lo máximo posible. Y a ver si encuentro el lugar donde había... A ver, necesitamos. ¿Dónde está el acero? ¿Dónde está el acero que había 100 y pico de acero? De hierro. ¿100 y pico de acero? Ah, de hierro. ¿100 y pico de hierro? De hierro en un cofre de los de abajo. Vale, ya lo he encontrado. De los 3 que hay 3. Ahí. Vale, aquí está el hierro. Ya tenemos aceite. Pero haz un huevo de esos, ¿eh? Sí, pero es que no hay tela. La tela. Pues ahora cuando venga rompemos el escapamento ese. ¿Qué dos? Hostia. Es que la culpa es tuya, tío. Tampoco hay cinta. No puedo, ¿eh? ¿Y? No puedo. ¿Ree? Haz cinta. Que no hay... ¿Dónde? Si no hay nada. Hay glue. Vamos a ver. Hay un poquito de glue, pero nada. Pues lo justo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí hay 4 de glue. Aquí 2 más de glue. Ya están los zombies tocando la moral. Aquí glue... Poco. Ah, mira. Aquí hay glow. Vale, por fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí ya podemos hacer. ¿Qué nos falta de aquí? La, la cinta. Vamos a ver. Con el glue, recetas. La cinta. ¿Con qué? Vale. 6. El día que Facebook compre Google, ya verás tú que risas. Sí. Sería al revés, más bien. El día que Facebook compre Google, a Google. Ah, por cierto, tengo huesos, por lo cual, si tengo huesos puedo hacer glue, ¿no? Mira, aquí hay 4 más de glue. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Lo estás encontrando todo ahora, ¿eh? El glue, ¿cómo se hace? Eh, eh, eh. Con huesos y agua. Vale. Agua hay aquí que para eso estaba cogiendo mucha agua y botellas y de todo. A ver, sirve. Vamos a ver. ¿Qué vas a ir haciendo glue? Ya, pues, ¿cómo lo llevas? Porque yo, yo tardo. Yo me desconecté, para cacharte. Yo tardo. Se ha bugueado. Se ha bugueado. En 1400, es que se ha bugueado. Ahí. A ver, cinta de esta. 12. Vale, ya estoy haciendo 12 de cinta. ¿Qué es eso? Nada, nada, fuera. Eh, basura spoileada, tío. Le han hecho spoiler, tío. ¿A quién? A la basura. ¿Eso? No sé. Pone spoiler atrás. ¿Dónde? Aquí, a mi lado. Hay una basura que le han hecho spoiler de One Piece, tío. Vamos a ver. Repair Kit. A ver, eh, recetas. Repair Kit. 18 de Repair Kit. Repair Kit. Kit. ¿Tienes ninguna patada? Kit, Kit. ¿Qué dices Kit? Siempre dices Kit, macho, tío. Pero eres tú, chaval, chaval. Ah, vale, ahora soy yo, eh. Perdóname, suscriptores, que ahora soy yo, tío. Aquí no hay espacio ya para nada. Aquí hay un poquito más, creo. Vamos a ir dejando esto, 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 esto. ¿Habéis encontrado ruedas antes? Sí, las he dejado ahí. Ah, pero tráelas. ¿Qué? 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 ¿Las he dejado? A ver si me está vendiendo. A ver. Agua. Vale. Sí, soy un bugue mazo para la vez que quito. Tengo una cosa que dura 11 minutos en craftearse. Ah, no. A ver. Eh. Necesito... ¿Cómo es? Eh, gas. No, no. ¿Cómo se llama? No. No, pero hace el pre-pip. Sí, ya está haciéndose para pontejarlo de después. Vale, ya está. Ya me puedo salir. El problema es que ya es de noche. ¿Qué hacemos tú? Porque si tienes mi espeno. Ah, pues voy haciendo cosas aquí en casa. Tienes tú la Nightwood, ¿no? No, la he dejado en un cofre. ¿Sí? De nada. Nada. Perdón, ¿en qué cofre? Otra vez se ha duplicado el inventario de la moto. ¿Pero en serio? A ver si hago así. ¿Ya no lo abro? Ah, no, no, no. ¿Qué hago así? Me desconecto. Tengo, pero no la vas a hacer trampas, hombre. No, no, no. Solo estoy haciendo pruebas para enviárselas a David. Vamos a ver. Voy a coger a Nightwood y vamos a poner a costurinos arriba. No hay mucha madera, pero bueno, ya lo hago. Suficiente. A ver, ya... ¿Dónde está la moto? Es que para ir de noche no, no voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué se ha duplicado? Joder, macho. Puedo duplicar objetos y uno. También. Tengo la moto mágica aquí. Puedo duplicar... Puedo duplicar... De hecho, solo se puede duplicar lo que hay aquí. Porque si pongo un objeto, después no se duplica nada, ¿no? Vamos a ver. Eh... Ahí está. Pues tenemos hierro infinito, ¿no? No, 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 no. Eso no se puede utilizar, ¿eh? O se tira o lo que sea. Ya lo sé. Se me arregló la pierna, tú, que tengo la pierna arreglada. Ah... ¡Aleluya! 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 A ver... A ver... Tan... 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 Nada... Absolutamente nada... A ver... Es un poco oscurete... Si, ya es de ochete, si... Como las once ya casi, ¿no? Un poquito... Vamos a intentar hacerle un bloque más... A ver... Eso solo va a pasar... Vaya... Hemos estado mirando un vídeo también de... ¡Hostia! Vale, nada que me caía... De como... Construir aquí en el Seven Days... Y ya... Creo que ya tengo todo más o menos entendido... Ya soy doctor... ¿Sundra? Vale... A partir de aquí es ya cuando se hace todo... Aquí corre la magia... Ajá... Vale... Creo que es uno más... Vale... A ver... Esto te... 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 te di diamazo macho... Vale Esta sería más o menos La altura que tenía que tener Vale Y ahora aquí Yo creo que cambiaron los Vamos a ver, espérate Hostia, esto En máxima carga, 320 En masa, 20 Oye, el concrete este ¿Cómo puedo saber cuánto tiene? Porque realmente nunca lo ves Porque, ¿qué es decir? No lo sé, no sé, es empírico Creo que le falta uno, pero bueno Vamos a dejarlo así, ya veremos Bueno, pues parece una noche tranquila No hay zombies, ¿eh? No, no puede ser que haya muchos zombies Aquí tampoco están apareciendo Venga, voy a poner una luz a ver si vienen Venga, luz A ver O sea, me quedo sin madera Antes que del hormigón Pero no lo gastes en tu torre de mierda Gadalberg, gastalo abajo ¿La madera? No, el hormigón Está haciendo sin las forjas Pero que digo que no lo gastes en tu torre Que la torre sea lo último de hormigón Porque no ves que cuanto más pese la torre Más probabilidades hay de que pase lo que tú no quieres Que lo que no quiera A ver, vete, vete Que se caiga la casa A ver, esto es básico Si la torre pesa más Que lo que la torre se soporta Se cae ¿Vale? Ok No gastes eso en esa mierda ¿Vale? Y no digo mierda porque no me guste Que también Está gritando ya la gritona Ah, ya está gritando Me cago en todo lo que hable Esto está sillao sin la sopa Esto está Aquí no viene nadie Y esto igual ¿Me recuerdas cuando te he dicho que no venía nadie? Eso es mentira, ¿no? Porque a mí también me está pidiendo Estamos sin madera, chicos Vale Es que esto lo necesito Vale, vale Sí, sí, yo creo que es lo mismo No, no, es un bloque Más bajo Bueno, no pasa nada Construir en esto es súper seguro Ahí también es un bloque menos Sí, esto también es un bloque menos Vale, pues vamos a ver cómo subir Esto creo que es una buena idea Esto es momentáneo simplemente para poder Pasar y tal ¡Hostia, que me caigo! Vale, y ahora Ya lo quitamos Vale, ya está este Vale, vale, vale Y esta sería Ahora han desaparecido los zombies ¿Qué hora es? A ver ¿La hora? Las dos De la mañana ¡Mierda! Estaba entrando ya Pues no Ah, no Yo creo que no No vendrá ningún zombie Venga, va Yo tengo huevos al no irme Venga, va No me piraré No, no, que luego pierdes la moto Y todo esto Ahí estamos No, creo que no me piraré del server No sé con qué A qué te refieres con esas palabras Pero bueno Que no me piraré del server Esta noche Y si te matan No me matan Correré O me defenderé Total Voy a hacerlo Un bloque más alto Ahí está Vale Estoy bastante seguro Creo que no sé Creo que se calculaba así Mira 320 Entre 20 son 5 por 3 15 16 16 bloques de distancia Llega Mi altura Vale Viene justo aquí Ya lo había hecho así Vamos a mejorar Todo esto A ver Esto necesitamos Venga Pues nada O sea Tú Suena muy estática Esto Lo tuyo Ya está Ya está Perfecto Ahora simplemente Mejorar Se han mirado sin Vale Hay que coger madera Estamos en madera Los hornos están vacíos No funcionan Se han comido un montón De madera La verdad Mira Ya está Mejorándose esto Ah ya te diría Tú ¿Ya? Vale Igual Llega